Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Fue mujer serena